Muy buenas tardes. Siendo las 14 horas con 13 minutos del día 28 de agosto del 2021, se da inicio a las sesiones ordinarias de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaría General proceder a tomar lista de asistencia antes de pasar a la lista de asistencia, quiero agradecer la asistencia, valga la redundancia, del presidente en tracte, Miguel Esquivias. Muchísimas gracias por tu asistencia. Adelante, secretario. Sí, con su permiso. Buenas tardes a todos. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez, ahorita se incorpora. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que hay un oficio por parte del regidor José Antonio Becerra González, donde solicita que se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Pero hay por un legal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández, ya la traigo contigo. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno. Verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos. Propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Número tres. Solicitud por parte de la ciudadana, presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita primero. El Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, apruebe, autorice y conceda de manera continua durante la vida útil de la infraestructura, el uso de infraestructura y obras marginales, así como el uso de servidumbre legal y de paso de acueducto. El Salto Tepatitlán, a fin de ejecutar el proyecto denominado Conclusión del Acueducto del Sistema de Presas, El Salto, La Red, Calderón, tal como se establece en la petición adjunta, asimismo se autoricen los demás puntos solicitados. Punto número cuatro. Solicitud de parte de la ciudadana, presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice solicitar al gobierno del estado de Jalisco, que instruya a la Secretaría de Gestión del Agua y a la Comisión Estatal del Agua, Jalisco, para que lleve a cabo la socialización de la obra Conclusión del Acueducto del Sistema de Presas, El Salto, La Red, Calderón, de conformidad con la solicitud que se anexa. Punto número cinco. Solicitud de parte de la ciudadana, presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice realizar un pliego petitorio de obras especificadas en la solicitud anexa, mismas que son de carácter hidráulico, para que puedan ser consideradas dentro del presupuesto de egresos del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, o en su caso para el presupuesto de la federación, sin que lo anterior menoscabe las demás obras o proyectos que el gobierno municipal tenga planificadas en otro tipo de rubros, de conformidad con la petición adjunta. Es cuanto, presidente. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al número tres. Sí, con su permiso, presidente. Le informo que se incorpora a la presente sesión la regidora Bertoleana Espinosa Martínez. Buenas tardes. Voy a leer toda la petición como viene ya completita. La que suscribe licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, en mi carácter de presidente municipal, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 y 85, fracciones primera y cuarta de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 3, 10, 40 y 41, fracción primera de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 30, 34, 35 y 36 del Reglamento de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, me permito someter a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en pleno la siguiente iniciativa de acuerdo, mediante la cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, apruebe y autorice de manera continua durante la vida útil de la infraestructura del uso de infraestructura y obras marginales, así como el uso de servidumbre legal y de paso del acueducto del Salto Tepatitlán, para incluir paralelamente dentro del ancho de 6 metros que se tiene como servidumbre de paso una nueva tubería a todo lo largo de los 18 kilómetros aproximadamente, en una franja de 2.50 metros de ancho, así como de dos tramos donde se instalará nueva tubería del acueducto sobre vialidad pública municipal. El primero, sobre el camino a San Francisco con una longitud de 1.100 metros aproximadamente, y el segundo, sobre la ejecución del proyecto denominado Conclusión del Acueducto del Sistema de Presas, el Salto, la Red Calderón, al… no es cierto, me brinqué, un renglón. El segundo, sobre la carretera Buenavista, con una longitud de 3.700 metros aproximadamente, como parte de la ejecución del proyecto denominado Conclusión del Acueducto del Sistema de Presas, el Salto, la Red Calderón, al Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua Jalisco, y la Secretaría Integral del Agua, quien ejecutará con base en la siguiente exposición de motivos. Punto número uno, o primero. En 1991 se inició con la construcción de las presas El Salto, la Red y la Elías González Chávez Calderón, conocida como Calderón, para formar parte de una primera etapa del denominado Sistema Regional, la Zurda Calderón, que actualmente dichas infraestructuras están subutilizadas y a fin de lograr el pleno funcionamiento requiere la ejecución de varias acciones. Segundo, por las necesidades de abastecimiento de agua para la población de las entidades federativas de Guanajuato y Jalisco, mediante decreto publicado el 7 de abril de 1995, se declaró la Reserva de Aguas Nacionales Superficiales del Río Verde para Usos Doméstico y Público Urbano, por un volumen anual máximo de 504 millones 576 mil metros cúbicos de agua, reservándose un volumen de 119 millones 837 mil metros cúbicos para el Estado de Guanajuato y 384 millones 739 mil metros cúbicos de agua para el Estado de Jalisco. Tercero, a efecto de que parte del volumen de agua reservado al Estado de Jalisco se destine para uso pecuario, el Ejecutivo Federal, mediante el decreto publicado en el Dereo Oficial de la Federación, el 17 de noviembre de 1997, reformó los párrafos primero y segundo del artículo segundo del decreto del 3 de abril de 1995, publicado el 7 del mismo mes y año para reducir los 384 millones 739 mil metros cúbicos de agua que tiene reservado el Estado de Jalisco, la cantidad es 12 millones 600 mil metros cúbicos, a fin de que esta última pueda ser utilizada para actividades pecuarias y destinar los 372 millones 139 mil metros cúbicos restantes para uso doméstico y público urbano. Cuarto, el sistema Presa de la Red Calderón, a través del título 08 JAL 125681-12HSOC10, emitido por la Comisión Nacional del Agua, tiene un volumen concesionado de 63 millones 72 mil metros cúbicos anuales, equivalente a un gasto medio de 2 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, el régimen de escurrimientos en la subcuenca es insuficiente para la aportación de este gasto firme, de manera que la Presa Calderón, la cual tiene una capacidad al nivel de aguas máximo ordinarias, por sus siglas NAMO, de 80 hectómetros cúbicos, ha registrado en algunos años, niveles por debajo del nivel de aguas mínimas de operación, por sus siglas NAMINO, lo que ha llevado a interrumpir la extracción de esta importante fuente. Quinto, por otro lado, en el año 1994, se construyó la Presa El Salto, teniendo como objetivo almacenar los volúmenes necesarios, provenientes del río del Valle, afluente del río Verde, la cual tiene una capacidad al nivel de aguas máximo ordinarias, de 80 hectómetros cúbicos. En el año 2016, se concluyó la construcción del acueducto El Salto Tepatitlán, que tuvo por objeto aprovechar parte de los volúmenes almacenados en la Presa El Salto, para abastecer a la ciudad de Tepatitlán, con un gasto de 0.38 metros cúbicos por segundo. Quinto, en ese sentido, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, ha celebrado diversos acuerdos para gestionar el sistema de abastecimiento del agua potable del municipio, en los siguientes acuerdos, y aquí quiero mencionar que nomás están algunos, no están todos. El 271-2007-2009, celebrado en sesión de Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán, el día 27 de junio de 2007, se autorizó contratar una cuadrilla de topógrafos para la liberación del derecho de vía para la conducción del acueducto principal de la Presa La Zurda del Salto, hacia este municipio de Tepatitlán. El 387-2010-2012, celebrado el día 23 de junio de 2011, mediante el cual el Ayuntamiento aprobó el proyecto y la construcción del acueducto Presa del Salto a Tepatitlán, con una extensión lineal aproximada de 31 kilómetros, así como el convenio con el Gobierno Federal, a través de la CONAGUA, el Ejecutivo del Estado de Jalisco y Aztepa, para formalizar las acciones relativas al programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas. El siguiente 341-2012-2015, celebrado el día 28 de noviembre de 2013, mediante el cual el Ayuntamiento autoriza la creación de un nuevo proyecto, de UOP-0502-467, partida 613, construcción acueducto, por la cantidad de 19.896.001, un peso con 28 centavos, para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, el Salto a Tepatitlán. El 832-2015-2018, celebrado el 4 de septiembre de 2017, mediante el cual el Ayuntamiento autorizó llevar a cabo la transmisión a Aztepa, de la obra hidráulica denominada Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tepatitlán, acueducto del Salto Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual se compromete por la planta potabilizadora, perdón, se compone por la planta potabilizadora, monorrelleno, cárcamo de bombeo, línea de impulsión, torre de oscilación, línea de gravedad, tanques de almacenamiento y sistema de control y telecomunicaciones, libros de documentos, planos definitivos, manuales de operación y mantenimiento, los bienes muebles que consisten en el equipo de oficina, laboratorio y operación, y cuatro inmuebles donde se encuentra la parte de la infraestructura, con el objeto de que lo reciba para operación, conservación, mantenimiento, ampliación, rehabilitación, administración, e incorporación a su patrimonio, con todos sus derechos y servidumbres, en los términos del convenio, que para esos efectos se acompañaron en el respectivo dictamen y forman parte de la presente acta. El séptimo, el treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, celebraron un convenio marco de coordinación, con el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones, en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento, y cultura del agua, en beneficio de la entidad. Octavo, con fecha treinta de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Como consecuencia de ello, la Secretaría de Salud publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, donde determinó a la generación y distribución de agua potable, como una acción que resulta necesaria para atender dicha emergencia. Noveno, aunado a lo anterior, durante el año dos mil veintiuno, las condiciones de sequía, agravadas por el cambio climático, propiciaron que el monitor de sequía en México del Servicio Meteorológico Nacional identificara al treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno a los ciento veinticinco municipios del Estado de Jalisco en condiciones de sequía en los niveles de intensidad que van de anormalmente seco a sequía extrema. Décimo, esta situación ha propiciado que el almacenamiento de agua de las presas en Jalisco disminuyera significativamente, afectando la agricultura, la ganadería y el uso público urbano. Décimo primero, asimismo, cabe señalar que la acción más importante y urgente dentro del eje de desarrollo sostenible del territorio corresponde al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco dos mil dieciocho, dos mil veinticuatro, visión dos mil treinta. Consiste en mejorar la disponibilidad y calidad del agua, que será ejecutada mediante proyectos estratégicos que comprendan la planeación, rehabilitación y creación de nueva infraestructura, encaminadas a lograr una gestión integral del agua, incluyendo de manera prioritaria la mejora del abastecimiento en el Estado para el uso agrícola, ganadero, industrial y público urbano. Bajo criterios de sustentabilidad y sostenibilidad, con la coordinación y corresponsabilidad, con todos los órdenes de gobierno y de la sociedad organizada, y permita la conservación de la biodiversidad y de los procesos ecosistémicos. Décimo segundo, derivado de lo anterior y del análisis realizado por la Conagua, se ha determinado la viabilidad de conducir a partir de la presa del Salto al sistema La Red Calderón, a través de un acueducto con capacidad de diseño de 1.2 metros cúbicos por segundo, lo cual permitirá mejorar las condiciones del río Calderón para un mejor reparto de agua a los usuarios, mantener los niveles de operación en los vasos reguladores y la operación de las presas en la cuenca Río Santiago en niveles de operación adecuados, y reducir el déficit actual en beneficio de los usuarios con aprovechamientos concesionados por la Comisión Nacional del Agua. De ejecutarse las obras y acciones referidas, se logrará el aumento en la cobertura de suministro de agua para usuarios agrícolas, ganaderos o uso público urbano, el incremento en la tasa de abatimiento en la carencia del servicio de agua, así como la optimización de la extracción anual de agua subterránea y superficial, y abatir el déficit de la prestación del servicio de municipios en municipios de esta región. Décimo tercero, debido a las gestiones del gobernador del Estado, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, con el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y con la finalidad de atender la problemática en el suministro de agua, se ha propuesto realizar las acciones con el 100% de inversión federal para la conclusión del acueducto del sistema de presas El Salto, la red Calderón, que comprende 39 kilómetros aproximadamente de red de conducción a presión, desde la presa El Salto en el municipio de Valle de Guadalupe, hasta la confluencia del arroyo Calderón. Décimo cuarto, para llevar a cabo dicho proyecto, se requiere que el Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos apruebe y autorice, de manera continua durante la vida útil de la infraestructura, el uso de infraestructura y obras marginales, así como el uso de servidumbre legal de paso del acueducto El Salto Tepatitlán, para incluir paralelamente dentro del ancho de seis metros que se tiene como servidumbre de paso, una nueva tubería a todo lo largo de los 18 kilómetros aproximadamente, en una franja de 2.50 metros de ancho, así como de dos tramos donde se instalará nueva tubería del acueducto sobre vialidad pública municipal. El primero sobre el camino a San Francisco, con una longitud de 1.100 metros aproximadamente, y el segundo sobre la carretera Buenavista, con una longitud de 3.700 metros aproximadamente, como parte de la ejecución del proyecto denominado Conclusión del Acueducto del Sistema de Presas, El Salto, la Red Calderón, al Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y de la Secretaría Integral del Agua, quien ejecutará de acuerdo, como se muestra en la siguiente gráfica. Todos ahí tienen su gráfica. Décimoquinto, por otra parte, mediante el Acuerdo 294-2007-2009, de fecha 11 de julio de 2007, fue creado el Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, encargado de la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del municipio, actualmente denominado Agua y Sanamiento del Municipio de Tepatitlán, el cual cuenta con títulos de concesión y o permisos de descargas de aguas residuales conferidos por la Comisión Nacional del Agua, además de tener el control de la Administración del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, acueducto El Salto Tepatitlán, por lo que es titular de los derechos de propiedad, vía y servidumbre inherentes a dicho sistema. Dicho organismo, de conformidad con el artículo octavo, fracciones primera y segunda, primera, segunda, décimo cuarta, del Acuerdo 294-2007-2009, tiene entre sus facultades y obligaciones las de planear, estudiar, proyectar, aprobar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, mantener y conservar la infraestructura de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas y lodos residuales en el municipio, administrar y proporcionar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas y lodos residuales a los centros de población del municipio, ejecutar las obras necesarias por sí o a través de terceros para el tratamiento, así como el reuso del agua y los y lodos residuales. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la fracción trigésima del referido artículo establece entre sus facultades las obligaciones y obligaciones la de brindar al personal acreditado de la comisión todas las facilidades para desempeñar las actividades que tenga conferidas en la ley de agua o les sean encomendadas encomendadas por la autoridad competente. Décimo sexto. Bueno, me tomo agua. Ahí va, ahí voy. Por lo anterior, de conformidad con los artículos 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, setenta y tres de la Constitución Política del Estado de Jalisco, segundo y tercero de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es autónomo para su gobierno interior y para administración de su hacienda y tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones respecto de la administración de sus bienes con las únicas limitaciones que la ley misma le señale. Décimo, séptimo. Asimismo, considerando que la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios, en su artículo primero, establece que la misma es de observancia general en todo el territorio del Estado, que sus disposiciones son de orden público e interés social y regulan la explotación, uso, aprovechamiento, preservación y reutilización del agua, la administración de las aguas de jurisdicción estatal, la distribución, control y valoración de los recursos hídricos y la conservación, protección y preservación de su cantidad y ordenamiento tiene, entre otros objetivos, el de promover y hacer efectivo el derecho humano al agua potable, establecer las bases generales para las actuaciones coordinadas de las autoridades estatales y municipales, quienes conforme a sus atribuciones constitucionales concurren en el ámbito de dicha gestión. En términos de lo dispuesto por el numeral octavo o ocho de la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios, es de interés público la constitución e integración del sistema estatal de agua como el instrumento para la coordinación del desarrollo hídrico de la entidad, que estará a cargo de la Comisión Estatal y comprenderá, entre otros, la definición y establecimiento de políticas y la ejecución de las acciones necesarias para incorporar en los diversos niveles educativos y académicos la cultura de ahorro y uso eficiente del agua como recurso vital y escaso, promoviendo el desarrollo de investigaciones técnicas, científicas y de mercado que permitan lograr tal fin, estableciéndose en su último párrafo la obligación para los ayuntamientos de aplicar las medidas necesarias para lograr tal fin en el ámbito de sus facultades. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tengo a bien proponer los siguientes puntos de acuerdo. Primero, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprueba, autoriza y concede de manera continua durante la vida útil de la infraestructura, el uso de infraestructura y las obras marginales, así como el uso de servidumbre legal y de paso del acueducto del Salto Tepatitlán para incluir paralelamente dentro del ancho de seis metros que se tiene como servidumbre de paso, una nueva tubería a todo lo largo de los dieciocho kilómetros aproximadamente, en una franja de dos puntos cincuenta metros de ancho, así como de dos tramos donde se instalará nueva tubería del acueducto sobre vialidad pública municipal, el primero sobre el camino a San Francisco con una longitud de mil cien metros aproximadamente y el segundo sobre la carretera a Buenavista con una longitud de tres mil setecientos metros aproximadamente. al gobierno del estado de Jalisco a través de la Comisión Estatal del Agua Jalisco y de la Secretaría Integral del Agua a fin de ejecutar el proyecto denominado conclusión del acueducto del sistema de presas El Salto La Red Calderón. Segundo El Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco aprueba y faculta al presidente municipal, secretario general, síndico municipal y encargado de la Hacienda Pública Municipal para que en nombre y representación del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco suscriban convenio específico de colaboración así como realicen todos los actos jurídicos e instrumentos necesarios para el cumplimiento del resolutivo anterior ante el gobierno del estado por conducto de la Secretaría de Gestión Integral del Agua la Comisión Estatal del Agua así como las personas que sean necesarias para tales efectos. Tercero El Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco aprueba y autoriza el organismo público descentralizado de la Administración Municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán para de conformidad con la fracción trigésima del acuerdo 294 guión 2007 diagonal 2009 brinde todas las facilidades Comisión Estatal del Agua en el uso de infraestructura y obras marginales derechos y servidumbres legales de acueducto y de paso la suscripción de convenios específicos de colaboración así como la celebración de actos jurídicos e instrumentos necesarios para cumplir el resolutivo del resolutivo primero ante el gobierno del estado por conducto de la Secretaría de Gestión Integral del Agua la Comisión Estatal del Agua así como las personas que sean necesarias para tales efectos cuarto notifíquese mediante oficio cúmplase y registres en el libro de actas de sesiones correspondiente sin otro particular por el momento me despido quedando sus órdenes y firma la Presidenta Municipal es cuanto le pidió al síndico municipal Salvador Mora López si nos apoya en la exposición del presente punto muchas gracias presidente buenas tardes compañeros bueno la lectura que nos acaba de hacer la secretaria está está por de más que densa y explicativa está fundada y motivada en reuniones anteriores y previas que tuvimos en la en la discusión de este punto este pues tuvimos a bien recibir la 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 petición por parte del gobierno del estado a través de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua en donde nos solicitan este punto que estamos subiendo aquí de acuerdo pero si quisiera enfatizar algunas cosas para que no se malentienda que es lo que estamos autorizando primero que nada hay que dejar claro que el aprovechamiento de las aguas nacionales las determina y las autoriza la Conagua es quien da los títulos para el aprovechamiento de las aguas en las presas y las y las de extracción en este caso nosotros como municipio tenemos un volumen autorizado de esa presa del salto y el gobierno del estado tiene otro volumen autorizado por el sistema de la presa la red Calderón que ahora se une a la del salto o se pretende unir a la del salto una vez dicho esto lo único que nos están solicitando es que les demos permiso en pocas palabras lisa y llanamente de poner un tubo a un lado de donde está nuestro acueducto para que ellos coloquen la infraestructura necesaria para hacer la explotación que tienen autorizada por la con agua de la presa del salto que tiene sus volúmenes ya establecidos y con los estudios que ellos mismos generan y realizan entonces prácticamente este punto se refiere a otorgar un el permiso de utilizar la servidumbre de paso con la que contamos como municipio para poder colocar un tubo a un lado del nuestro y aprovechar esos 18 kilómetros aproximadamente que tenemos ya con el acueducto de la presa del salto al municipio de Tepatitlán menciona también dos tramos pero esos pertenecen al municipio un tramo es de aproximadamente 1100 metros que es aquí en el troque cercano a la carretera y otros tres puntos y algo kilómetros que es en el camino a Buenavista esos no tenemos tubo pero nos están pidiendo permiso de ellos colocar su acueducto en concreto esto es lo que este punto con toda esta fundación y motivación con todos los antecedentes que nos acaba hacer favor de leernos la secretaria general es lo que estamos ahorita a poner a su consideración para aprobar es cuanto señor presidente adelante regidora Conchita buenas tardes a todos compañeros buenas tardes presidente bueno pues sabemos bien que el uso de agua es para todos y no es de nosotros pero si al analizar al analizar este el documento que nos mandaron cuando por ejemplo en lo que dice con gasto de punto treinta y ocho metros cúbicos por segundo ¿cuántos metros cúbicos por segundo es lo que ellos van a tener? no no viene lo que ellos tendrían el documento dice que es uno punto dos uno punto dos o sea si lo que yo quiero poner en la mesa es que si estamos conscientes la cantidad que tenemos nosotros lo que se va a chupar para allá o lo que se va a beber el agua en Guadalajara y que la vida útil de la presa como hemos visto en otros años no ha estado al tope como lo está ahorita como nos expusieron ayer en estos momentos en pleno temporal de lluvias y con un buen temporal de lluvias que hemos tenido no ha sido lo mismo que otros años cuando en su momento estamos viendo o sufriendo cuando la gente que nos interesa ver el tope del agua de la presa y eso si lo hemos analizado y lo hemos visto no nada más aquí en el ayuntamiento sino la gente que se preocupa por el suministro del agua si lo ha analizado no siempre está así siempre estamos viendo a ver si acaso llegamos a un nivel y a ver si acaso llegamos a un nivel mi observación es esta el nivel del agua hablan de 30 años pero también en el contrato que están viendo ustedes hablan vida útil o sea al estar pasando esta cantidad de agua la vida útil va a bajar y tenemos que ser conscientes que va a bajar y que la gente de Tepa nuestro futuro de la gente a lo mejor nuestros nietos hoy que es día del abuelo yo creo que todos los que somos abuelos nos preocupamos por dejarle una vida diferente a nuestros nietos a la población de Tepatitlán esto va a perjudicar enormemente al futuro de las nuevas generaciones me espero porque a lo mejor hay un comentario necesito seguir continuar si me permiten bueno este me cortaron la inspiración perdón habla de habla aquí del organismo de Aztepa yo ayer en la reunión que tuvimos insistí dos veces que me hubiera gustado escuchar al organismo me hubiera gustado escuchar al presidente de Aztepa al director o hay un hay un consejo al consejo lo que lo tenemos de adorno ese consejo creo que nadie se ha acercado a un consejo a analizar esta situación yo creo que no podemos estar formando consejos nada más para palomear este que tenemos cubiertos ciertas áreas el consejo de Aztepa se debería de haber tomado en cuenta porque nosotros somos como regidores la voz del pueblo pero si tenemos a más gente porque nunca se les toma en cuenta entonces yo sí quiero que esta situación es una situación sí seria es una situación que estamos viviendo y que la necesitamos pero también es el momento de que nos demos cuenta que no somos tan independientes como nosotros creemos aquí habla de autonomía y que el gobierno se rige y hoy hay un evento que porque el gobierno del estado lo palomeó ya lo tenemos que autorizar nosotros aunque al municipio no sea conveniente entonces no juguemos con las palabras nada más por escrito hay que hacer cumplir la ley como tiene que ser otro de los puntos aquí que me llamó la atención no sé si los demás lo revisaron o no dice incluyendo perdón en el décimo primero incluyendo de manera prioritaria la mejora de abastecimiento en el estado para el ISO agrícola y ganadero e industrial lo vuelve a repetir más abajo este artículo fue nuevo esto lo hicieron pero nunca a nosotros nunca se nos ha dicho a quienes se les va a dar agua o sea están repartiendo el agua pero al municipio no se le ha tomado en cuenta por lo menos nosotros no nos enteramos para el mejor reparto de agua a los usuarios en este punto si quisiera puntualizar que tenemos delegaciones que no tienen la prioridad de agua que tenemos nosotros y que están batallando con el agua aquí ayer yo les solicitaba de manera muy atenta que con la relación que tiene la presidenta con el gobernador se acercara con la buena relación que usted tiene se acercara y pidiera para nuestras delegaciones no condicionar pero es el momento de la forma de pedir y el dar y era el momento de que nuestras delegaciones pudieran tener más oportunidades lograr espéreme el uso de infraestructura y obras marginales en el décimo cuarto el paso del acueducto del salto a Tepatitlán aquí habla infraestructura que quede muy claro que aquí habla de infraestructura la infraestructura esto no están diciendo nada más el paso para la tubería aquí dice infraestructura yo quisiera saber si ellos van a poner sus bombeos ellos van a poner Tepatitlán ha invertido muchos millones de pesos se deben muchos millones de pesos a costa de los tepatitlenses porque si nosotros no debiéramos eso si no lo hubieran dado el gobierno como se está dando ahorita sin que el municipio pusiera nosotros tendríamos mucho más obra que realizar y mucho más dinero para poderlo ejercer aquí también dice en el décimo sexto el municipio es libre autónomo era lo que yo les comentaba si es libre y autónomo podemos decidir sobre otras cosas que cuando lo ponemos sobre la mesa nos dicen viene firmado por el gobierno del estado bueno durante la vida útil y el uso en los puntos de acuerdo ya viene muy claro durante la vida útil de la infraestructura y el uso de la infraestructura y obras marginales aquí viene en el punto de acuerdo dice durante la vida útil o sea no dicen nos comprometemos a que si está faltando el agua en la presa del salto podamos hacer la manera de que se de que se lleve más agua a la presa desviarla de algún lado o en su momento cortar el agua el primero en tiempo es el primero en forma y ayer lo expuse también y torearon la respuesta no nos dijeron si Tepatitlán o sea por escrito Tepatitlán va a ser el primero en tiempo y va a seguir siendo el primero en mantener el agua yo les exponía ayer en caso de que ya se vea el nivel bajo que va a pasar en cual en cual nivel de metros este cúbicos de agua vamos a permitir que se siga yendo el agua a Guadalajara en la llave el tubo es mucho más ancho que el de nosotros la tubería de ellos se lleva mucho más agua pero nosotros fuimos los pioneros nosotros tenemos el tiempo aquí hay acuerdos más antiguos pero si nosotros en este acuerdo que estamos firmando no ponemos exposición de motivos no vamos a lograr que Tepatitlán esté seguro bueno que se brinde todas las facultades a la Comisión Estatal del Agua y en el uso de la infraestructura vuelve vuelve aquí a señalar uso de la infraestructura este dentro de esto que fue las observaciones que yo hice y que ayer las expuse pero no hubo ninguna respuesta clara a esto nada más nos dijeron sí y este el síndico en su momento dijo que era muy sencillo y que nada más eran unas firmitas pero esas firmitas conllevan la seguridad de nuestro municipio a mí me gustaría antes que otra cosa traigo una carta petitoria que me voy a entregar en cuanto termine esto a oficialía de partes porque esto es un tema que hay que socializar hay que socializarlo a la gente no pueden llegar como conocimos o vimos que pasó en nuestro municipio cuando invadieron las banquetas cuando se decidió hacer muchas cosas son usos y costumbres que se van tomando en un municipio y a mí no me gustaría que lleguen nada más porque aquí ya se firmó el acuerdo y les abran sí me gustaría que se socialice el tema el tema se tiene que socializar la gente tiene que saber lo que está pasando y pedir permiso antes de que vayan a llegar arriba que se garantice por escrito el caso de existir escasez como se los comentaba esto ya es como lo voy a nombrar y que se garantice por escrito que TEPA va a seguir teniendo agua que se forme un comité de vigilancia es muy importante que tengamos un comité de vigilancia pero no nada más para palomearlo dentro de nuestros requisitos un comité de vigilancia que si llegan a afectar nuestra infraestructura pues la reparen porque Tepatitlán necesita muchas cosas y no nada más es decir sí y palomear sino que en ese comité esté vigilando que no se afecte el suministro de agua de Tepatitlán que todas las obras que realice el gobierno del estado a quien le designe una vez terminadas se regresen en el estado que lo teníamos no lo escuché si se regresa el estado que en el estado en que lo teníamos o mejorado si por ejemplo van a abrir banquetas van a abrir pasos que se quede tal como estaba o mejor porque ahí sí tendríamos afectaciones y sabemos que van a abrir que van a durar que van a estorbarle a mucha gente y necesitamos que se tenga ese cuidado que el gobierno del estado haga el pago de derechos de excavación y obra de acuerdo a la ley del municipio porque porque ellos no van a pagar yo hago una pregunta ¿sacaron placas este año? ¿se pagaron las placas que sacamos este año? las placas de los vehículos nosotros nosotros las pagamos ¿no? las placas de los vehículos que se pagan que se sacan se pagan ¿no? entonces yo creo que si la ley dice que hay un costo por excavación pues que también lo paguen o sea no podemos decir ah bueno porque es no se haga si no sé si no me entendió ¿sí? ok que el gobierno del estado se comprometa por escrito en tiempo y forma al terminar el acueducto el acuaférico con la población de Tepatitlán en el pliego petitorio que estamos poniendo sobre la mesa y que no se nos olvide ayer ayer presidenta algo me llamó la atención que hablaba usted de Valle de Guadalupe ¿Tepatitlán es el que le obliga a darle el agua o cuál es el cuál era el tema de Valle que tocaba ayer? Valle de Guadalupe estaba solicitando que si podíamos darle algo de agua pero ese no entró Valle de Guadalupe al convenio de la presa del salto nada más Tepatitlán y Guadalajara ¿Y qué era lo que le contestaban? Se iba a ver un estudio aquí dentro pero sería de las aguas de Tepatitlán De la misma agua de Tepatitlán Pues ahí la verdad hay que ser hermanables y tener sabemos que son nuestros vecinos que en su municipio tienen el agua y que se les pidiera que bueno en vez de que sea de la de nosotros sea de la de ellos las que se le pueda suministrar a Valle de Guadalupe Yo creo que tenemos un municipio hermano que nos está pidiendo que a nadie se le niegue el agua pero bueno en este momento podríamos pedir que a Valle de Guadalupe que es donde está la presa pudiera ser que ellos les suministren el agua es una manera de ver ayer que la escuchaba pues hay que hay que tener esas este visiones puestas para poder apoyar y no nosotros seamos quienes les neguemos el agua cuando el agua es de ellos el mantenimiento del acueducto de la presa del salto o sea ¿quién lo va a dar? lo da supongo que con agua ¿quién da ese mantenimiento? ¿quién perdón? Aztepa Aztepa y en este momento nosotros vamos a seguir dándole el mantenimiento y ellos se van a seguir llevando el agua o sea yo digo que aquí hay cosas que tenemos mucho gasto en nuestro municipio y si ya van a entrar ellos a tomar agua ahorita que termine también tendrían sí ahorita que termine ahorita que termine le explico esa parte también ellos se comprometerán a apoyar con esos gastos de mantenimiento creo que si se van a llevar muchos metros más cúbicos que nosotros podrían apoyarlos es cuanto presidente gracias adelante síndico no alcancé a tomar nota de todo pero creo que le voy a contestar la mayor parte de lo que alcancé a tomar no noté ya algunos puntos porque bueno ahorita le voy a dar la conclusión primero quisiera decirle que no es el gobierno del estado es el que nos solicita pero el recurso es un recurso federal y hay ciertas reglas de operación para acceder al recurso y una de esas primicias para poder acceder al recurso que negoció el gobernador con el presidente de la república es precisamente autorizar esta autorización del uso de la servidumbre el que esté el consejo de Azteca yo no estoy de acuerdo con usted en que sea un órgano de aparato o de que no lo consideramos pero no sé si recuerda que en la plática de ayer estamos sesionando aquí en el ayuntamiento porque los convenios están celebrados con el ayuntamiento entonces el permiso se lo otorgaron al ayuntamiento si el permiso se lo hubieran otorgado a Azteca este tema se estuviera viendo en el consejo de Azteca es por eso que estamos aquí como regidores poniendo este punto a consideración de todos ustedes segundo el tema del aprovechamiento del agua pues es la misma con agua la que dice y determina de acuerdo a sus estudios hidráulicos y todas las herramientas que ellos utilizan para saber qué capacidades de extracción pueden disponer y mantener la vida útil para la que se proyecta una presa o incluso un pozo de esos que perforan ellos determinan con sus herramientas yo desconozco las cuestiones técnicas de cómo lo hacen pero la vida útil la determinan ya considerando los volúmenes de agua extraídos y con base a esos estudios es que dan los títulos y las concesiones de aprovechamiento entonces no creo que haya una responsabilidad por parte de la Conagua de tal forma que vaya a dejar la presa inutilizable honestamente no lo creo pero puede suceder te doy el derecho de la duda porque nuestra apreciación personal de repente es que vemos vacío un vaso lacustre y decimos que no hay agua pero a lo mejor en el centro hay muchísima agua que nosotros no vemos pero eso lo determina la Conagua es competencia de ese organismo el decir si es posible o no extraer X cantidad y número de litros no es del municipio ni es del gobierno del estado de la Comisión Nacional del Agua algunos de los puntos que menciona que usted quiere poner como pliego petitorio estoy totalmente de acuerdo con usted tiene que quedar determinado el tema del mantenimiento de los equipos tiene que quedar determinados los alcances y a qué se compromete el municipio pero eso le tocará verlo en el convenio que se va a celebrar aquí al al síndico entrante revisar todos esos puntos que ya se tocaron de manera posgeneral porque si se contempló no van a usar nuestra infraestructura van a poner una infraestructura paralela si este a la nuestra el bombeo también es paralelo el que el bombeo si y el mantenimiento todo debe ser paralelo incluso creo que hasta el uso de la energía eléctrica es que en caso en caso de que no fuera así déjeme le comento acá quien va a ser el síndico nuestro síndico electo tendrá que negociar junto con el ayuntamiento entrante junto con el presidente entrante que está aquí presente tendrá que negociar esa parte porque no nada más es el bombeo es la energía eléctrica es la el equipo y y demás cosas no entonces desde el momento que van a poner un tubo paralelo creo que es un es un proyecto paralelo porque se va a derivar hacia otra cuenca hacia otro otra red aunque nosotros tengamos permiso y título de concesión de esas aguas y para eso hicimos el acueducto entonces gran parte de los puntos que mencionó si están contemplados pero se van a ver una vez que se negocia el convenio ahorita simplemente estamos dando la aprobación del derecho de la servidumbre de paso porque es lo que pide el gobierno federal para poder decir si te doy el recurso para que comiences a hacer todas las tramitologías y por eso nos faculta como gobierno municipal a realizar y solventar todos los temas jurídicos que sean necesarios y celebrar los convenios necesarios para que se cumpla este punto de acuerdo nada más ahorita todos los detalles que comentó este claro claro que se vieron este y se tendrán que ver a detalle una vez que se celebre el convenio porque esto es el puro punto de acuerdo de la servidumbre de paso y lo que comenta del uso de la infraestructura es que como van a invadir lo que usted ya tiene por eso es que solicitan el uso de la infraestructura es como cuando usted invade una carretera o cuando usted pide permiso de pasar un tubo este ya está la infraestructura hecha entonces permite usar esa parte de la infraestructura y viene la parte que comentó usted que también tiene que venir en el convenio dejarla tal y como estaba en cuestiones de operatividad y de uso para que todo lo que se se dañó se ha reparado y se ha puesto en condiciones óptimas de utilizarse todo eso deberá de venir plasmado en el convenio que celebrarán en su momento el gobierno en turno este no creo que lo vayan a dejar fuera esa parte ya está más o menos platicado algunos puntos ven y a sumar algunos que usted pueda aportar que son bien recibidos y máxima si lo va a meter a través de una oficialía de partes entonces creo que va a venir a sumar algunos de los puntos nomás si quería aclararle esa parte este de que por eso estamos aquí porque no es Aztepa con quien se celebraron los convenios de servidumbre de paso y no hubo respuesta sobre la sociabilización de qué manera va a ser y cómo se va a llevar a cabo tampoco eso no hubo respuesta es el segundo punto que vamos a abordar aquí en la sesión ah perdón sí este como apenas nos entregaron y la verdad llegué leyendo estaba leyendo en par lo que me mandaron ayer y lo imprimí y estaba leyendo en par el mío y el que ustedes me dieron no estaba leyendo el otro pero este sí así es yo lo voy a entregar a oficialía de partes discúlpenme lo rayé porque ahorita por ejemplo no se lo voy a entregar en este momento oficial pero se lo entregaré posteriormente porque lo rayé ahorita viendo las necesidades algo muy importante que usted me decía de 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 del consejo es porque ayer yo no vi de veras no sé si usted no estaba conectado en ese momento pero tres veces pedí el uso de la voz de Artemio y que yo le quería pedir a Artemio que nos dijera el ellos cómo ven esto o sea de qué manera cómo lo sopesan y aparte con el el comité o con el consejo ¿por qué? porque si tenemos un consejo lo debemos tomar en cuenta es todo pero de hecho en el punto de acuerdo en el en este mismo punto de acuerdo como segundo si usted en la justificación que usted tiene ahí este viene que hay que hacer del conocimiento de de aztepa sí en el tercero ¿por qué? porque ellos hubo un momento en que el gobierno municipal le entregó las instalaciones a ellos entonces como van a pasar por sus instalaciones ellos también tienen que aprobar esa parte ahorita estamos tratando la servidumbre de paso que es con quien los los propietarios celebraron este convenios con nosotros es la primera parte la segunda es que aztepa también apruebe esa otra parte y de que sepa que la comisión nacional del agua y de la comisión estatal del agua va a estar trabajando junto a las líneas y para que también haga la supervisión de la que usted hace referencia y puede estar al tanto de lo que están haciendo estas personas o de lo que van a estar trabajando sí por eso era mi comentario que fuera en este momento antes de haberlo nosotros reunido haberlos escuchado a ellos no podemos estar teniendo consejos que no se van a escuchar ya que ya lo aprobamos ahora ya ahora sí están enterados que ya lo aprobamos y vamos para adelante entonces ese tipo de cosas es lo que digo que no se debe permitir nosotros ya vamos para afuera pero sí está presente el próximo presidente y sí me gustaría que en ese tipo de cosas no se hagan eso o sea siempre tomar en cuenta a los comités a escucharlos porque si no nada más estamos tomándolos como palomita y por eso después la gente ya no quiere trabajar con nosotros Carmen ya tienes el uso de la voz muchas gracias presidente bueno pues yo estoy totalmente de acuerdo con el síndico en cuanto a que los convenios de este acueducto de esta presa de todo el trabajo que se realizó durante tantos años se hicieron con el gobierno municipal yo estoy totalmente de acuerdo que por eso en el gobierno municipal se está tratando este nuevo convenio pero yo pienso que el organismo en este caso Aztepa como como especialista que es en el tema si debería de haber formado parte en esta conversación en los acuerdos en que íbamos a llegar efectivamente yo ayer estuve en esa reunión en las instalaciones de Aztepa porque tuvimos comisión de requisiciones entonces ya no me dio tiempo de llegar a otro lugar para conectarme y ahí nos quedamos el ingeniero Artemio y yo en tres ocasiones mínimo pidió el uso de la voz y no se le dio para dar su punto de vista a ver con las explicaciones que escuchamos ayer por parte del gobierno del estado por parte del síndico la presentación que nos hicieron por parte del ingeniero Artemio a mí me queda muy claro nuestras obligaciones y nuestros derechos en lo que al agua se refiere o sea no está a discusión si la queremos dar o no la queremos dar ¿sí? lo que está en discusión es que el municipio ha invertido muchísimo en esa infraestructura y no se puede ceder así a la autorización de esa infraestructura gratuitamente y que esto no suene a chantaje sino a necesidad el municipio tiene necesidades de agua o sea hablando en cuestiones de agua hablando de obras que al agua se refiere ese es este nada más yo entiendo perfectamente la inquietud de la regidora Conchita las observaciones que ha hecho porque las comparto totalmente no es que no entendamos que tenemos que dar esa agua que no es nuestra que nos corresponde una parte proporcional eso nos queda claro pero nos queda también muy clara la necesidad que tenemos de que el gobierno colabore con nuestro municipio en otras obras tan necesarias y si no hay ese compromiso del gobierno bueno pues se oye feo pero pues entonces se las vamos a poner más difícil que les cueste más trabajo pues si no quieren ponerse nuestros zapatos ellos tienen la necesidad y la están pidiendo como urgencia de acuerdo pues es el momento de que escuchen y sientan también lo que es tener necesidad por parte de nosotros por ejemplo una cosa una solamente que hay docenas pero les voy a mencionar una no tenemos una planta tratadora de agua suficiente para el municipio creo que trata el 40 o menos del 40% esto fíjense bien hasta donde llegan las consecuencias no solamente la contaminación del medio ambiente sino que va más allá afectando la salud de los ciudadanos y nos vamos todavía más allá y esa salud se ve en peligro de muerte porque sabemos que el sistema de salud está caído está colapsado en todo el país nada más les estoy hablando de una necesidad no estamos poniendo todas las que hay en TEPA entonces yo siento que si hubiera buena voluntad de parte del gobierno del estado como así lo dicen deberían de haber llegado ellos a pedirnos esto a pedir nuestra nuestra autorización ya con una propuesta ¿saben qué? venimos a solicitar esto pero sabiendo de sus necesidades aquí está estamos dispuestos a darles esto no lo que estuvieron mencionando ayer que me molestó me ofendió son migajas que nos han dado en esta administración que si el camino rural fulano que si el empedrado en convenio con el municipio que si unos cuantos miles de pesos para unos empleos tres meses esas son las cosas que recuerdo que hemos recibido el equipamiento de tal o cual edificio son migajas para lo que el municipio está necesitando en obras este municipio es altamente pujante económicamente le da al estado y a la federación una gran parte de los impuestos que se recaban en el país y no es justo que nos tengan así a pan y agua entonces yo estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo que el agua es para todos pero si el gasto lo hicimos nosotros para tener esa agua es muy justo que nos retribuyan con obras no con dinero con obras en el municipio pero obras que realmente sean relevantes no las obras que nosotros poco a poco podemos ir haciendo gracias un momento para contestarle a la regidora carmelita regidora yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que nos has dicho desgraciadamente no nos acompañaron a las reuniones que asistió el presidente entrante asistió el síndico entrante asistió Artemio asistió Francisco Vázquez el anterior director del agua potable asistió el síndico actual y asistí yo en ese en esas juntas se trataron eso que estás hablando tú y si ayer estuvieron poniendo atención a la plática que se tuvieron el subsecretario Romo nos pidió que enlistáramos las solicitudes que se necesitan de aquí empezando por las primordiales si nos dan oportunidad de que se termine la reunión y vamos al punto tercero ahí van a encontrar todo eso que nos estás llamando y decirte de la petición que hizo que levantó la mano Artemio en ningún momento no sé si alguien lo vio nadie lo vimos pudo haber utilizado la voz y decir pido la palabra lo cual no hizo bueno alguien o yo nadie lo oímos discúlpenos yo estaba ahí con él pero tendría apagado el micrófono porque los que estuvimos nadie lo escuchamos claro todos 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 estábamos pidiendo eso que interviniera que interviniera con chita si lo solicitó yo lo solicité porque no le dio el uso de la voz él no lo pidió no pero usted al momento en que yo solicito a ver yo creo que tú aquí voy a decir la solicitud le hiciste por chat no 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 y verbal y verbal lo hice dos veces verbal y después dos veces por chat porque no le hacían caso bueno lo pudo haber solicitado Artemio esa es cuestión pasado pasado entonces adelante chava bueno creo que ya ya comentó la la presidenta ya comentó el hecho de de que si se trató de negociar en favor del municipio no obstante ustedes mismos fueron presentes y estuvieron conscientes ayer de que el subsecretario Romo hizo un una una un compromiso formal de recibir las peticiones de nuestras principales y más demandantes necesidades para poderlas gestionar a través del presupuesto de egresos del gobierno del estado eso viene en el punto tres que se va a tocar en esta en esta misma sesión para autorizarse es cuanto bueno adelante doctor es hacia arriba el botón a ver si era así bien y me bajo esto también este comento pues que yo quiero en este caso externar que en la el día de ayer se utilizó mucho la palabra el que era un lo utilizó el secretario Romo que era una obra para los jaliscienses este acueducto y que este pues yo también comentaba en este caso que los jaliscienses también somos tepatitlenses y comentamos pues que el agua es un derecho fundamental que ya está garantizado en la constitución política que todos los mexicanos tenemos independientemente el lugar donde estemos donde nos haya tocado vivir en Coahuila en Jalisco en el Estado de México todos somos mexicanos y por lo tanto tenemos un derecho y no podemos negar desde ese punto de vista el derecho que tienen todas las personas al uso del agua y más cuando lo tengamos como ahorita en este tiempo de aguas de forma abundante como lo decíamos y en tiempo de secas hay que ver de qué forma se regula no nosotros sino que ya hay organismos técnicos especializados en eso entonces quiero nomás comentarle pues que ese derecho que también tenemos los tepatitlenses y que yo así en ese momento también uso la palabra para decir que el agua todavía no lo tenemos los tepatitlenses que nos hace falta terminar ese tercer proyecto también del acueducto que nos hace falta el asunto de la planta nueva tratadora de aguas negras que también es útil para ellos porque en este caso les va a llegar el agua más limpia nos quedó muy claro pues que no podemos negar ese derecho que todos tenemos como ciudadanos existe la necesidad en que ahorita en este caso pues nuestros conciudadanos en este caso o compatriotas como dicen por ahí a nivel nacional de Guadalajara necesitan el vital líquido y es interesante yo comentaba que da tristeza también ahorita y no de ahorita desde hace muchos años en que este sistema de obras que se construyó estemos viendo que se está desparramando no un metro por segundo miles de metros cúbicos por segundo porque si vamos a la presa del Salto vemos que cada temporal de aguas se tira muchísima agua que va no sólo por el río Verde sino aguas abajo hasta el Santiago y luego hasta el mar y yo comentaba que qué bueno que Jalisco tuviéramos toda la infraestructura para poder aprovechar toda esa agua que durante el tiempo de aguas esté en forma abundante y que luego en tiempos de secas andamos batallando a ver cómo llevamos el agua pues no sólo al uso agrícola al uso pecuario sino también al ser humano y que estamos ahorita en etapas donde hay mucha transición que hay mucho cambio climático mucha alteración de tipo ambiental y vamos a andar después en pleitos mucho más fuertes por el uso adecuado del agua ahorita tenemos un agua que está desparramando que se está tirando y que se está yendo y que es importante que esa agua pueda canalizarse después de de mucho tiempo de que se estuvo insistiendo este gobierno federal que si nos tiene abandonados a Jalisco a todos nos ha quitado muchísimos fondos como bien lo comentaba en salud nos ha dejado encuerados porque ahorita ni suero ante la crán hay para la gente que le pique una la crán en el sentido bueno de que de que tenemos nos hacen falta insumos no quiero puntualizar pero nos hacen falta muchos insumos ustedes están viendo a nivel nacional que tenemos mucha carencia estamos en desabasto de muchos productos andamos en problemas de algún tipo de otro tipo de de vacunas pero ya lo han visto pues los problemas a nivel nacional de los problemas de los medicamentos para los los la gente que tiene cánceres para leucemias para los tipos de tratamientos que tenemos broncas ya le estamos viendo ahorita los fondos a nivel de 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 desastres naturales que tampoco tenemos entonces Jalisco entró en 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 este caso en una etapa donde quiso ser autosuficiente y el gobierno federal apretar el pescuezo ya nos decía el subsecretario Romo el día de ayer que este después de tres años estar insistiendo casi tres años por fin hubo esa liberación para este proyecto de mil doscientos millones de pesos y que esos mil doscientos millones de pesos nos quedó muy muy en claro a todos de que son específicos para este tipo de proyecto no se puede utilizar para otro tipo de obras más que para eso y también nos quedó muy en claro que este proyecto es paralelo al de nosotros el agua que nosotros tenemos es un agua tratada es un agua pura purificada que ya está tratada el agua que ellos van a llevar es un agua que van a llevar si podemos llamarla así cruda no tiene planta de tratamiento y va de estas de este del salto va a la red y luego perdón sí a calderón sí a calderón entonces no tiene plantas de tratamiento como nosotros no va a haber la problemática de los conductos son paralelos a nuestra obra ellos van a hacer todas las obras que necesiten para que esta agua llegue a ellos y en cierto lugar o en cierto área van a tener que poner plantas de tratamiento pero ellos tienen que tenerlo lo más cerquita posible de Guadalajara para minimizar costos en este caso van a hacerlo después pero si es un problema que yo creo que también resuelve el asunto de las dudas que había porque son infraestructuras muy diferentes en ese sentido también quedó claro y le comentamos que los tepatitlenses necesitamos también obras en este caso que teníamos también necesidad de que nos completara también el hecho de que de que esa agua que hasta ahorita estamos debiendo parte de algo comentaba que debemos como 90 a 100 millones de pesos bueno nada más pasando por ahí tenemos esa deuda hasta el 2030 me parece aparte de estas otras obras que necesitamos yo encontré en estas personas el día que ayer platicamos buena disposición escucharnos y apoyarnos también entiendo que no se puede apoyar en este año porque ya el presupuesto ya está etiquetado para el 2021 y también entiendo la buena disposición de ellos porque también hicieron su presupuesto de ingresos estatal para el 2022 entiendo la buena disposición que se tiene para que nos incluyan estos proyectos que ahorita en un momento más podemos nosotros apoyar en este sentido yo por eso considero también que hay preocupación por el asunto del agua todos nos preocupan y entiendo mucho la postura de la regidora Conchita en relación a la regulación del agua pero eso no nos toca a nosotros le toca a Conagua Conagua tiene la facultad de decidir en qué momento y cuánta cantidad se extrae y en qué momento y cuánta cantidad ya no se va a extraer completamente ellos tienen sus protocolos de seguridad nacional inclusive porque es un problema fuerte y saben en qué momento dicen se le puede sacar como ahorita si nos dicen pues no solo se puede sacar hasta un metro cúbico de agua se les pudiera dar mucho más porque se está tirando pero estamos en tiempos de agua pero también el tubo que van a colocar no tiene capacidad para llevar más agua que bueno fuera que fuera un acueducto que pudiera llevar a lo mejor unos 10 metros por segundo para que el temporal de agua no se estuviera tirando pero no van a ser un tubo que tiene 90 centímetros de diámetro me parece si no malentendí y ahí no cabe más que 1.2 metros por segundo máximo para que también otrúen entonces en tiempos de secas por supuesto que también Conagua va a decir ¿sabes qué? disminúyele a esa cantidad que estás agarrando ahorita porque no se puede sacar más porque esos vasos que ustedes ven en este caso de acúmulos de agua no sólo tiene la función de nutrir de agua a los animales al ser humano también de cuidar los microclimas que se encuentran en esas zonas también de fomentar que haya más fauna y más flora en esos lugares cuando se extraen y se explotan más de la cantidad suficiente entra en mala función y después es muy caro y muy difícil rehabilitar un ecosistema muerto lo estamos viendo ahorita en Coahuila también todo lo que le están invirtiendo para rehabilitar y mantener un ecosistema que lo estuviera alterando mucho para riego agrícola es invertir mucho dinero entonces Conagua tiene su obligación no depende de nosotros si podemos como autoridad en este caso los que estén presentes o como ciudadanos comentarles que nos urge que tengan esa regulación de sus lugares que acumulan agua para que no alteren el ambiente en nuestra zona y no nada más de Tepa es un ambiente que abarca varias regiones en este caso lo que este vaso lacustre que tenemos aquí en la del salto alcanza regular pues básicamente mi intervención es esto es comentar en este punto que nuestra aprobación es para que se realice este proyecto nuestra aprobación para dar el sí para hacerlo también pero también compartimos la necesidad de que este asunto también tenga otras dos cosas muy importantes primero que se garantice los asuntos jurídicos para que quede bien claro todo lo que se tiene que realizar ya nos comentaron también que los costos van a correr por cuenta con ellos no hay problema en el sentido si me interesa también que haya un muy buen programa de socialización con toda la comunidad es importantísimo en este caso y la parte última que yo comento también que es la fundamental para mí es que se haga también un trabajo constante de la cultura y responsabilidad de los ciudadanos del uso del agua en forma adecuada porque de nada nos ganamos tener una buena cantidad de agua cuando ratito de repente se extraiga y se esté tirando de forma indiscriminada y no haya ningún consejo ni tampoco algún reglamento que se aplique para sancionar a estas personas entonces es importante que haya también acciones y actividades de trabajo de cultura del cuidado del agua responsable todo eso se puede realizar siempre y cuando tengamos voluntad para poderlo nosotros como ciudadanos integrarnos esos cuidados muchas gracias gracias adelante maestro Luis Arturo tiene el uso la voz gracias complementando el comentario y la aportación de información que hace el doctor Demetrio en las fichas técnicas que están en Aztepa ahí está establecido que Tepa tiene un derecho a explotación de 12 millones de metros cúbicos anuales y Guadalajara de 25 millones de metros cúbicos dando un total de 37 donde la capacidad de la presa es entre 80 y 85 millones con agua estableció estas estadísticas conforme a porcentaje de precipitación y demás y también pues lo que menciona del agua rodada en Calderón para seguir dando y que se nutre el río me parece muy acertada esa aportación lo que mencionaba ahorita el doctor Demetrio yo esto en relación a las cantidades que al principio se mencionaban están en las fichas técnicas por eso van a estar ajustando lo que va a salir o sea no es de que Guadalajara se va a llevar no pero me tienes derecho a esto igual que nosotros tenemos derecho a esa cantidad que no se está usando porque TEPA no ha llegado a ese punto de crecimiento nada más de manera complementaria que eran los cálculos que sacábamos ahorita el regidor Víctor y un servidor de que si cuadraran hay diferencias pues no son cerrados son cantidades 25 millones 800 y tantos mil o 11 millones 900 y tantos en TEPA de acuerdo a las cantidades establecidas en los títulos de explotación que se tienen de manera anual si no más comentar porque con agua no va a comprometer la cantidad total del vaso que está recibiendo que son entre 80 y 85 millones de metros cúbicos muchas gracias gracias adelante Chacho muchas gracias y buenas tardes a todos voy a ser breve lo que comenta el doctor Demetrio lo tomamos a nombre de la fracción de Acción Nacional y obviamente pues también estamos de acuerdo con lo que comentan nuestras regidoras compañeras Conchita y Carmelita pero damos un voto de confianza en el sentido de la buena disposición que vimos el día de ayer con el subsecretario del interior solo algo que no se ha comentado decirlo obviamente la obra está a cargo de bueno la urgencia de aprobar el punto es porque ellos tienen el gobierno de estado que este mandarlo a creo que a partir del 1 de septiembre empiezan los trabajos para el presupuesto de egreso de la federación dos mil veintidós por eso la urgencia pero ese primer paso de muchísimas cosas que se van a tener que dar o sea ni siquiera es que ya mañana van a empezar las obras ni siquiera sabemos si le van a dar dinero a la federación al estado y tienen que pasar muchas cosas para que se haga esto segundo si se da el dinero pues la obra es a cargo de la la comisión estatal del agua ellos van a encargarse de todo y algo importante tendrán que pedirle permiso a los dueños de los terrenos otra vez como en su momento el gobierno de patitlan lo hizo pero ellos van a encargarse de eso y seguramente ahí van a pues van a tener problemas supongo y luego algo importante el gobierno del estado y todo esto obviamente tendrá que estipularse en los convenios que se hagan pero el gobierno del estado va a cubrir todos los pendientes que existen actualmente con los dueños de los terrenos porque en su momento no sé hasta donde tengo entendido no se hizo lo que se tenía que hacer el gobierno del estado también va a agarrar esa parte y si yo supongo corríjame mi estimado síndico supongo que a la hora de hacer los convenios pues tendremos que estar de acuerdo ambas partes pues si no no van a poder hacer la obra y habrá que ahí la letra chiquita ser muy cuidadoso todo lo que tú comentabas Conchita todos esos puntos anotarles ahí sabes que ya te di permiso para que puses aquí ya tienes el permiso de los dueños pero ahora exactamente y a mí y se los he comentado a todos aunque eso es en el tercer punto pero a mí era el tema del compromiso como dice Carmelita pues que me que me das o como todos dijimos aquí tú tienes ustedes tienen ustedes quieren algo que nosotros tenemos a cambio de qué que obviamente tenemos el compromiso y yo creo que lo sacamos a tiros y tirones como dicen del subsecretario para obra hidráulica que eso igual lo platico en el tercer punto pero si era importante también hacer mención de esos pendientes que tenemos y que el Estado es el que va allá a cubrir gracias adelante si Chacho nada más si me gustaría que se acuerden bien ayer en la negociación o en la plática para poder llegar a un acuerdo y poder hacer no era tan fácil la cosa no era que así nada más porque todavía la respuesta que dio que lo único que te estoy pidiendo esa respuesta no me gustó y se los aclaro lo único que te estoy pidiendo es pasar por atrás del patio de tu casa o sea no te estoy pidiendo otra cosa sí pasar por atrás de un patio de mi casa donde yo todavía ya lo estoy terminando o no lo acabo de pagar y tú ya vas a hacer uso de fiesta y sobre todo como dice aquí de infraestructura o sea estoy construyendo para rentar para fiestas y tú ya lo quieres usar pues no o sea vamos vamos haciendo bien correctos en esto entonces sí sí es importante o sea que se aclare no estamos en contra de que se dé el agua porque sabemos que el agua no es de nosotros pero sí este pliego petitorio que voy a entregar es muy importante y una intervención que voy a tener ya en el siguiente en el siguiente punto que ya viene que era el que íbamos cuando me dijeron que ya viene en el segundo este también es muy importante que quede muy puntualizado sí entonces yo yo también tengo este confío en que las cosas se van a hacer bien pero también creo que si no una cabeza piensa más que digo perdón muchas cabezas piensan más que una y cuando abres tu mente a escuchar lo que los demás proponen dices ah caray esto a lo mejor sí o igual como oí algunos comentarios o unos gesticulaciones pues está loca de que está hablando todo se vale pero sí cuando abres tu mente a escuchar puede ser que esto te haga ver más cosas positivas entonces nosotros lo vuelvo a a mencionar no somos más que la voz del pueblo y estamos para proteger el pueblo gracias presidente bueno entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad presidenta el acuerdo queda de la siguiente manera el ayuntamiento constitucional del municipio de Tepayitlán de Morelos Jalisco aprueba autoriza y concede de manera continua durante la vida útil de la infraestructura el uso de infraestructura y obras marginales así como el uso de servidumbre legal y el paso de acueducto el salto Tepayitlán a fin de ejecutar el proyecto denominado conclusión del acueducto del sistema de presa el salto la red calderón tal como lo establece en la petición adjunta le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 4 con su permiso presidente el punto número 4 es una solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal marilena de anda gutiérrez para que se autorice solicitar al gobierno del estado de jalisco que instruya a la secretaría de gestión del agua y a la comisión estatal del agua jalisco para que lleve a cabo la socialización de la obra conclusión del acueducto del sistema de presas el salto la red calderón con la finalidad de que la ciudadanía que habita el municipio de tepatitlán de morelos jalisco esté enterada de la obra que llevará a cabo el gobierno del estado con la participación financiera del gobierno federal es cuanto le pido a la regidora maría del concepción franco lucio si nos apoya en la exposición del presente punto gracias presidente bueno pues este esta petición que nos hace la presidenta municipal creo que es una petición que de aquí parte el buen trabajo o la buena disposición que tuvimos todos en este momento de votarlo a favor porque sabemos la necesidad que tiene la demás gente de agua pero de este de este punto en específico que nos hace nuestra presidenta la solicitud donde se socialice perfectamente con la ciudadanía no nada más con la gente donde van a atravesar los trabajos sino con toda la ciudadanía para que sepan lo que se está llevando a cabo y lo o lo que se va a llevar a cabo futuramente y por qué yo creo que es tan importante que la gente esté consciente de que todos necesitamos del agua y que este trabajo es importante para la ciudadanía no nada más de Tepatitlán o en su momento se afectó a algunas personas con la obra para que nosotros tuviéramos agua ahora hay que hacerlo solidario con los demás pero socializando perfectamente el tema es cuanto presidente les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aproba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza solicitar al gobierno del estado de Jalisco que instruya a la secretaría de gestión del agua y a la comisión estatal del agua de Jalisco para que lleve a cabo la socialización de la obra conclusión del acueducto del sistema de presas El Salto La Red Calderón de conformidad con la solicitud presentada le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 5 sí con su permiso presidente el punto número 5 es una solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal Marilena de Anda Gutiérrez donde pide que derivado del oficio SGIA guión 149 diagonal 2021 en el cual se solicita que el municipio autorice el uso de servidumbre legal y de paso del acueducto del Salto Tepatitlán para el proyecto denominado conclusión del acueducto del sistema de presas El Salto La Red Calderón que será llevado a cabo en su totalidad por el gobierno del estado con la participación financiera del gobierno federal y de común acuerdo con el presidente municipal electo el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias y en conjunto con el pleno de este ayuntamiento nos permitimos hacer el siguiente pliego petitorio de obras de carácter hidráulico para que de conformidad con lo comentado por el subsecretario de Asuntos del Interior el maestro José Manuel Romo Parra puedan ser consideradas las obras que se citarán posteriormente dentro del presupuesto de egresos del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022 o en su caso el presupuesto de la federación sin que lo anterior menoscabe las demás obras o proyectos que el gobierno municipal tenga planificadas en otro tipo de rubros las obras consideradas de suma importancia para el municipio de Tepatitlán en materia hidráulica son las siguientes número uno elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en agonillas para 300 litros por segundo en la cabecera municipal de Tepatitlán 2. Diseño y construcción de tercera etapa de acuaférico e interconexiones desde San José de Basarte hasta el camino a Santa Bárbara en la cabecera municipal 3. Diseño y construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales para la cabecera municipal de Tepatitlán una en la zona del fraccionamiento Los Sauces y otra en la zona del fraccionamiento Country Club 4. Diseño y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 15 litros por segundo en la delegación de San José de Gracia 5. Construcción y derivación de línea de gravedad del acueducto El Salto Tepatitlán para la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán la número 6 diseño y ejecución de sectorización para la delegación de Capilla de Guadalupe y la cabecera municipal de Tepatitlán 7. Renovación de redes de agua potable y drenaje en la delegación de Capilla de Guadalupe y zona centro de la cabecera municipal de Tepatitlán es cuanto presidente gracias le pido al ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez si nos apoya en la exposición de este punto si muchas gracias bueno antes de continuar con este punto por el tema de la socialización porque apenas me lo enviaron pero estoy viendo aquí una nota en primera plana del semanal de 7 días quiere al faro el agua de Tepat la verdad que híjoles quiere al faro el agua de Tepat o sea sí que quede claro aquí no estamos regalando ni dando ni vendiendo ni intercambiando el agua simplemente estamos dando un permiso para que pues por aquí puedes pasar porque es mi casa pero ni siquiera es nuestra tubería por donde va a pasar entonces aquí lo importante es el tema de no sé yo creo que terminando una rueda de prensa un comunicado explicando exactamente qué es lo que estamos haciendo el día de hoy porque si es qué es lo que estamos autorizando así es porque si es molesto de repente ver notas que no que no van a no están acorde a la realidad y bueno siguiendo con este punto y era algo para mí o para la fracción de Acción Nacional muy importante era lo que ya les comentaba bueno y cuál es el compromiso del Estado y que no sea y no es capricho y no es condición y no es chantaje como ya les platicé lo que pasó en la reunión del Palacio de Gobierno no es cuál es el compromiso para Tepatitlán y él se comprometió que no es cartita niño Dios o sea él dijo yo me comprometo a decirle al gobernador el listado de obras hidráulicas porque de repente se habló de las obras que ya traíamos pues no esas ya no esas ya están caminando sino lo del agua al agua y él se comprometió hablar con el gobernador y que esta lista de obras que vamos a proponer hoy a que esté en el presupuesto de egresos dos mil veintidós que seguramente estarán trabajando ellos como el ayuntamiento que viene en diciembre de presente año y obviamente en común acuerdo con el presidente municipal electo Miguel Ángel Esquivias Esquivias ya que pues nosotros vamos a autorizar pero pues la administración entrante va a darle el seguimiento a estas obras y agradezco también la buena disposición obviamente de la presidenta municipal de todo el equipo del ayuntamiento para que en común acuerdo se haya hecho esta lista de obras y las obras que estamos proponiendo e insisto es un compromiso de José Manuel Romo Parra subsecretario de asuntos del interior es un compromiso para etiquetarle dinero a estos proyectos ya sea para su ejecución total de la obra o para el inicio de si es por etapas porque hay unas que si cuestan pues algo de dinero y las las obras propuestas consideradas en esta mesa de trabajo entre la presidente municipal y el presidente municipal electo son las siguientes y las pongo a su consideración uno la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la planta tratadora de aguas residuas en Lagunillas creo que es la más obviamente están numeradas en prioridades en prioridades dos el diseño y construcción de la tercera etapa del acuaférico para nosotros ya es importante concluir ese acuaférico y así que pues ni modo que ni modo que ahora le saquen los del estado si ya si ya estamos quedando bien con ellos entonces ojalá haya esa buena voluntad tercero la construcción de las plantas tratadoras en los sauces y en el fraccionamiento country club cuatro diseño construcción de planta tratamiento de aguas residuales en San José de Gracia cinco construcción y derivación de la línea de gravedad del acueducto esta es una obra muy importante para Capié de Guadalupe el ramal de la presa del salto Capié de Guadalupe seis diseño y ejecución de sectorización para la delegación de Capié de Guadalupe y cabecera municipal y siete renovación de redes de agua potable y drenaje en la delegación de Capié de Guadalupe y zona centro de la cabecera municipal de Tepatitlán lo pongo a consideración si lo tienen a bien se los vamos a agradecer mucho conchita adelante conchita conchita tienes el uso la voz no ah disculpa bueno entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza realizar un pliego petitorio de obras especificadas de carácter hidráulico para que puedan ser consideradas dentro del presupuesto de ingresos del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022 o en su caso del presupuesto de la federación sin que lo anterior menos cabe las demás obras o proyectos que el gobierno municipal tenga planificadas con otro tipo de rubros de conformidad con la petición presentada no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 15.44 15.43 minutos del día 28 de agosto del 2021 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 2 de septiembre del año 2021 a las 17 horas de manera virtual muchísimas gracias buenas tardes si pueden